Por esa lucha constante del corazón y la mente Se confunde el sentimiento al momento de querer El alma dice que no, no debemos seguir contigo Pero el corazón se pone Por eso siempre te sigo, qué difícil situación Lo que el destino me ha dado Me derrite la pasión Pero se vive en pecado Que alguien puede resolver Esta cruz encrucitada Yo no te quiero perder No es mi vida ni así nada Tu opinión quiero saber Yo bien soy igual que conmigo Si tú me dejas querer Me voy a seguir contigo Que difícil situación La que el destino me ha dado Me derrite la pasión Pero se vive en pecado Que alguien puede resolver Esta cruz encrucitada Yo no te quiero perder Pues me quedaría sin nada Tu opinión quiero saber Yo bien soy igual que conmigo Si tú me dejas querer Me voy a seguir contigo Yo bien soy igual que conmigo 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 ¡Gracias!